Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos última hora, Sony se borra del Xbox más Activision. Han sido absolutamente activos cuando el viento le soplaba a favor y cuando su relato estaba calando con las reguladoras, pero ahora que la Unión Europea y el Reino Unido CMA le han dado la espalda, Sony se borra por completo. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos porque realmente esto se ha puesto muy de cara para que la compra se materialice en los próximos meses. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las que news imprescindibles de las últimas horas. The Lords of the Ring Gollum saldrá el 25 de mayo en todas las plataformas con la excepción de Switch. El juego de aventura protagonizado por Gollum anuncia su fecha de lanzamiento definitiva tras varios retrasos. Lo tendremos, como he comentado, en PlayStation, Xbox y PC y no hay que olvidar que más adelante, aunque de momento no vaya a salir, sí que se ha confirmado para Nintendo Switch. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Sony ha tenido la oportunidad, han contactado con ellos para preguntarles su opinión respecto al último movimiento de la CMA. Cabe recordar que yo entiendo que el 99,9% de la gente que está entrando en este vídeo está informada de que la CMA ha dicho que la compra de Activision Blizzard no va a suponer un riesgo a la competencia en el mundo de las consolas, descartando por completo el mayor bastión, la mayor oposición, que era Sony y PlayStation, que estaba insistiendo y persistiendo en todos los mercados habidos y por haber para intentar frenar la compra. De hecho, también recogimos declaraciones muy contundentes de Activision diciendo que al final los hechos se tendrían que imponer al relato de Sony. Pues bien, contactan con ellos y sabéis cuál es la respuesta de PlayStation, no dar declaraciones. Sony se borra por completo, Sony da por perdido todo ello. Y repito, lo que he dicho en la introducción, antes eran muy activos por las diferentes declaraciones respecto al impacto hiper-mega negativo que iba a suponer esta adquisición. Y ahora que ya han visto que no hay escapatoria, entre comillas, para seguir vendiendo la misma, aunque es cierto que todavía queda la FTC, pero va a ser muy difícil para la FTC. Hablamos del juicio, que más que juicio podría ser una especie de mediación. Pero es totalmente cierto que va a ser muy difícil para la FTC defender un argumento que no se sostiene en ningún otro país del mundo. Ni una Europea, ni Brasil, ni Reino Unido, ni China, ni ningún país del mundo está en contra. De esta compra está en contra de la competencia de la misma, o de la competencia que se pueda brindar. Y ese último bastión que le puede quedar a Sony es bastante cierto, que también lo ve muy crudo. Y es por eso, de que no dan declaraciones, y es por eso que ignoran el tema, y es por eso que se han borrado definitivamente del Xbox más Activision. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.